Hola, presidente, muy buenos días. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, hace unas semanas entregamos una investigación en exclusiva para Sin Censura del periodista Julio Cerroa, donde dio a conocer una lista de personajes que se sirvieron con la cuchara grande en la publicidad oficial del pasado sexenio de Peña Nieto. En esa lista se encuentra Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta, Federico Arriola, Enrique Krausen y un exdiputado del Partido Verde que se embolsaron más de mil millones de pesos. Queremos saber si estos personajes se encuentran en la lista que usted tiene, presidente, para que la dé a conocer y con todo respeto acate lo que señaló el INAI, que la presidencia de la República deberá dar a conocer e investigar esta información relacionada con estos personajes físicos y morales que recibieron recursos de la publicidad oficial del pasado sexenio del 2012 a la fecha. Queremos ver si usted nos puede dar o nos puede indiciar esta lista de personajes que se embolsaron más de mil millones de pesos. Muchas gracias, presidente. Bueno, tengo entendido que nos están solicitando de parte de Transparencia el que se entregue la información. Se va a hacer, todavía no concluye el plazo, el término de ley, creo que fueron 10 días, se está haciendo ya la recolección, el acopio de elementos para entregar esta información a Transparencia. Nosotros no vamos a darla a conocer, se va a entregar a Transparencia y ellos van a decidir. Bueno, en este caso lo entiendo, presidente, pero no cree que sería fundamental que dieran a conocer, a lo mejor no usted como presidente, pero a lo mejor Jesús Ramírez, por ser su vocero de comunicación social, que dé a conocer esta lista, ya que a final de cuentas se pagó con los impuestos de todos los mexicanos, y yo creo que tienen derecho todos los mexicanos en saber de estos personajes que se embolsaron más de mil millones de pesos, o como lo comentó Jesús Ramírez Cuevas en su momento, de un presupuesto de 60 mil millones de pesos que personajes o comunicadores tuvieron una cuarta parte, o sea, muchísimo dinero. Yo creo que todos los mexicanos tienen derecho en saber de estos personajes. Sí, es una delicadeza de nuestra parte, lo asumo, para que no se polarice este tema. Quiero también aclarar que hay compra de publicidad, que no todo es dinero entregado para comprar lealtades, conciencias, no todo es, como se dice coloquialmente, chayote, es también el dinero que el gobierno destina a la publicidad. Pero eso va a ser transparencia, la institución encargada de resolverlo. Nosotros vamos a cumplir con ese propósito como nos lo están demandando. Si hay una solicitud, se va a cumplir. Ok, ¿en qué fecha sería, presidente, la fecha de compromiso para que se dé esta información? Se notificaron la semana pasada y nos dan 10 días, va a ser ya la semana próxima, antes de que concluya el plazo. Ok, muchas gracias, presidente.